Pero no es posible que a mí se me trate de muerto televisivo. Señores, yo tengo un premio, un reconocimiento, 19 años, 18 años, al nivel del consulado de los Estados Unidos. Me he invitado para trabajar marketing político en la campaña de la televisión. ¿Quién sabe que yo voy a ganar presidentes? Yo voy a ganar presidentes, ¿sí? ¿Sí? Ah, su ya, pesita. Para que sepa quién manda. No queremos más corruptos, nos vamos a liquidar. No queremos más corruptos, nos vamos a liquidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!